Estamos en próximas elecciones a la nueva Comisión del Consejo de Bienestar Policial. Convoco a todos los retirados, que hay muchos que no están en un grupo que tenemos de retirado, pero sí que escuchan este medio. Que se acerquen al centro de retirado para empadronarse, para poder hacer el voto electrónico que va a ser nuevamente. Y que se presenten para, si alguno está entusiasmado en seguir... Yo no me postulo de vuelta. Me pidieron varios, pero no repito la elección. En la próxima quizás sí, pero ahora no. Entonces necesitamos gente que tenga ganas de seguir peleando lo que estamos haciendo y lo que hemos logrado. Y que se acerquen al centro de retirado y los activos, que se presenten para que no queden lugares acéfalo como han quedado.